Tiene casi 20 años Solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó La sufrición y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Espérense en el mundo Libre como el viento que recoge